Bienvenidos, queridos hermanos, que la paz de Dios reine en su corazón, en su familia, en su hogar. Bendiciones a cada uno. Me pasé un buen rato hoy por la mañana, temprano, viendo comentarios de ustedes, como siempre, muy agradecido. La gente linda que me escribió de la Patagonia, de Coatzacoalcos, México. Hace muchísimo que no voy a Coatzacoalcos. Las personas que me escriben de Montreal, tan amables, siempre de Brasil y de Argentina, siempre tan amables. Igual los hermanos de Veracruz y de Guadalajara, Jalisco. Así que un saludo para cada uno. Aparte, por supuesto, de muchas personas que nos escriben desde aquí, desde Guatemala. Nos escribe un hermano muy amoroso de San José Poaquil. Nos escribe unos hermanos de Totonicapán. Nos escriben a menudo de Xela, por supuesto, de la ciudad de Guatemala. En fin, muchas gracias a todos. Un saludo afectuoso. Y sepan ustedes que todos los días oro por cada uno de los, iba a decir televidentes, pero no se dice televidentes, para cada uno de los miembros de la audiencia. Yo me fijo en cuántas vistas tiene cada uno de los programas y le pido a Dios por cada uno de ustedes, por cada familia, todos los días, como les ofrecí. Hoy voy a salirles con una novedad antes de pasar a la palabra. Fíjense que estoy yo pensando que es a veces un poco intenso el tema escatológico y el que pasemos al libro de Daniel. Hoy vamos a ver el capítulo 9 y vamos a ver el capítulo 11. Es complicado. Entonces, a mí se me ocurre plantearles una idea y que ustedes me contesten, que ustedes me den su opinión y yo les iré contando en los próximos días cuáles son los comentarios de ustedes. Se me ocurrió una idea que es hacer un estudio exhaustivo de la carta del apóstol Santiago. Es una carta preciosa. Tiene pasajes tan hermosos como el tema de las palabras. A mí me gusta tanto ese pasaje que dice, ¿verdad? El que esté afligido haga oración. El que esté contento, pues que cante alabanzas. Y el que esté enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. A mí me gusta mucho la carta. Entonces, si me ocurrió que podría ser una buena idea que hiciésemos un comentario expositivo, verso por verso, de la carta de Santiago. Es una idea. Segunda idea. Segunda idea es que cuando terminemos el tema del tercer templo, nos centremos en la persona del anticristo y que podamos hacer un estudio respecto a todo lo que las escrituras dicen y lo que los comentaristas dicen, porque es un tema que apasiona a la gente y que genera mucha polémica, si les interesa a ustedes podríamos estudiar el tema particular, el tema exacto del anticristo. Bueno, esas son mis dos posiciones. Yo voy a ir terminando con mi tema. La otra es que nos quedáramos en el tema escatológico y que entonces nos fuéramos al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Es un poquito intenso. Es un poco denso e intenso. Entonces, podemos hacerlo. Si ustedes gustan, a mí me gustaría darme un pequeño feriadito con otro libro. Por ejemplo, una de las cartas. También podríamos ir a Tesalonicenses, porque en ambas cartas de Tesalonicenses Pablo aborda el tema de la segunda venida, porque los tesalonicenses tenían esa preocupación. Ese es otro tema precioso de propósito, porque me cayó en las manos una traducción maravillosa de final del siglo XIX y estaba leyéndola yo con un gran interés. Es una traducción magnífica y que, francamente, yo no conocía. Entonces, son tres opciones, si les parece a ustedes la carta de Santiago o las dos cartas de Pablo de los Tesalonicenses o el tema del anticristo. Esas son las posibilidades. Ustedes me cuentan qué les parece. Para mientras, vamos terminando con nuestro tema. Voy a repetir un concepto del programa anterior. Nosotros vimos tres pasajes. Hoy vamos a ver cuatro. ¿De qué se tratan estos pasajes? Estos pasajes, según yo, y ustedes los van a escuchar y ustedes los pueden leer en su casa, según mi conclusión, estos pasajes, que son tres, en realidad cuatro voy a leer hoy, y tres personas distintas, Daniel, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Según yo, estas tres escrituras me hacen concluir que se necesita, sin duda, que exista un tercer templo. O sea, tuvimos el de Salomón, el de Sorobabel, como le digo, diagonal Herodes, y que se necesita un tercer templo físico. Esa es mi conclusión. Se lo voy a leer. Daniel, capítulo 9, verso 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto obviamente está hablando del anticristo y está hablando de esa semana de siete años, lo que solemos llamar la gran tribulación. En realidad, vamos a ir viendo que la gran tribulación, la gran tribulación, son los segundos, tres años y medio. Es decir, hay 84 meses, ¿verdad? Entonces, los primeros 42, luego viene este hecho y la gran tribulación 42 meses más. 1260 días, tres años y medio. Lo encontramos de diferentes formas en la palabra de Dios. Entonces, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, si la va a hacer cesar, se necesita que haya sacrificio y que haya ofrenda. Luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, a mí me hace entender que hay un sacrificio vigente, sacrificio y ofrenda, puesto que lo hará cesar. Bueno, veamos ahora al Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos número 15 y 16. Nuestro Señor Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿se dan cuenta ustedes? Y todavía añade, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Quiere decir entonces que va a venir, dice, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Tiene que ser obviamente el lugar donde el Señor escogió para poner su nombre. Es decir, otra vez, el templo. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Se trata entonces de la época de la tribulación de mayor desastre. En realidad es un juicio. Por eso el mismo Señor habla como en los días de Noé. Recuerda que hubo un juicio sobre toda la creación y solo se salvó Noé con su familia. Bueno, va a haber un juicio, pero este es peor todavía, cual no lo ha habido ni lo habrá otra vez. Entonces nos habla el Señor de esto y dice, habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ahora voy a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice así, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esta frase es verdaderamente interesante. Tanto que se sienta en el templo de Dios, pero obviamente no se va a sentar en el templo espiritual de Dios. Obviamente se refiere a acá. Dice que no va a venir el Señor hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto ya lo sabemos desde el libro de Ezequiel, capítulo 28, de siempre. Y luego dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es que más claro no se puede. Este es el apóstol Pablo. Y ayer, yo no le había leído el cuarto versículo, se lo voy a leer el día de hoy. Es Daniel, capítulo número 12. Y voy a leer versículo 8 al 11. Repito, Daniel 12. Dice así. Y yo oí, más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora escuche. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días. Otra vez. Dice, desde el momento en que se ha quitado el continuo sacrificio. Esta palabra hebrea de continuo sacrificio es exactamente la misma palabra dada por Moisés en el libro de Levítico. Que el sacrificio debía ser permanente, continuo. Bueno, pues quiere decir que fue reestablecido el sacrificio continuo, puesto que el hombre de perdición lo va a parar. Dice acá. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días. Es muy interesante esto porque en Apocalipsis dice mil doscientos sesenta días. Entonces nosotros nos confundimos, son mil doscientos sesenta o mil doscientos noventa. Bueno, hay una explicación. Una versión, o sea, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el calendario lunar hebreo es de trescientos sesenta días. En cambio la otra está escrita en griego, el Nuevo Testamento, y ahí se sigue el calendario que nosotros seguimos, que tiene trescientos sesenta punto veinticinco días al año. Por eso ese punto veinticinco genera un año bisiesto, un día extra, ¿verdad? Bueno, por eso hay una explicación ahí. Pero de estos versículos concluimos entonces que es necesario que haya un templo, un tercer templo, y que ese templo sea físico. Dos conclusiones. La uno concluimos de que debe haber, puesto que está hablando de que se restableció el templo, y se restableció el sacrificio continuo. Bueno, número uno. Número dos, y esto es lo interesante, por eso nosotros nos ocupamos del tema, porque quiere decir que el tercer templo es una gran profecía mesiánica. ¿Qué quiero decir con gran? Pues que es muy importante. Es como lo que yo le decía de 1948. No podíamos comenzar a contar el tiempo hasta que Dios nos reuniera de todos los confines de la tierra a su pueblo y lo llevara de nuevo a la tierra prometida. Entonces, a partir del restablecimiento del pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta que ya está la higuera y que las señales comienzan a darse. Así comenzamos nuestro estudio. Parece mentira, hace 70 programas, pero así lo comenzamos, con esas profecías mesiánicas maravillosas que comenzaron a darse y que las dos grandes es la de 1948 y la segunda, la de 1967, cuando pudieron retomar Jerusalén. Por eso es tan importante que Jerusalén, que desde 1980 es la capital oficial del Estado de Israel, haya sido reconocida por Estados Unidos y, no sé si sabe esto, Estados Unidos no ha terminado todavía de pasar la embajada. Solo Guatemala tiene una embajada en Jerusalén. Así que eso me parece a mí que es maravilloso, maravilloso. Bueno, quiero yo ahora llevarle a usted a uno de los pasajes más importantes para nosotros. Esta es la descripción que hace nuestro Señor Jesucristo de los últimos tiempos. Pero no solamente la hace, no solamente tiene la importancia para nosotros de que Él habla de los últimos tiempos, sino que además tiene un contexto. Y fíjese que lo hace en el contexto precisamente del templo, no necesariamente del tercer templo. Más bien el Señor Jesús en ese momento se está refiriendo al templo que va a ser destruido en el año 70. Pero recuerde que el templo es un hilo conductor a través de toda la Biblia. Ya le hablé yo de 10 templos distintos con sus fechas, desde el tabernáculo de Moisés hasta el templo de Dios en la Nueva Jerusalén. Entonces, déjeme que yo le lea a usted lo que dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dice así, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Voy a usar esta versión. Entonces, el Señor Jesús les dice, ¿Veis todo esto? Porque ellos le estaban mostrando los edificios del templo en su magnificencia arquitectónica, la belleza, el mármol, el oro, etc. Él contesta, ¿Veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Cada palabra es fundamental en la Biblia. Entonces, aquí hay dos preguntas, son dos conceptos. El número uno, ¿Cuándo serán estas cosas? Y número dos, ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces, la contestación va a ser la contestación a estas dos preguntas. Una pregunta dice, ¿Cuándo serán estas cosas? La otra dice, ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire que son dos cosas separadas. El Señor les está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces dice, ¿Cuándo serán estas cosas? Pero luego le preguntan, ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Ellos ya entendieron que los dos conceptos van juntos. Que el Señor, el Mesías que está compartiendo con ellos, va a ascender al cielo, pero va a regresar. Y a Él les advirtió que no los va a dejar solos, que les va a dar el Espíritu Santo. Ya ellos saben que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, recibirán poder para ser testigos. Toda esta maravilla. Pero entonces ellos preguntan, Señor, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces Jesús respondiendo les dijo, y mire la primera respuesta. Mirad que nadie os engañe. Esta es una frase repetitiva. Repetitiva varias veces, no solo de labios de Cristo, sino también de la pluma del apóstol Pablo. Comienza por contestar, mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, o yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Yo por el tiempo me voy a quedar acá. Pero antes de despedir el programa, porque tenemos que leer todo el capítulo. Y lo tenemos que hacer despacio. Pero antes, mire usted. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como usted ya lo sabe, porque yo ya se lo dije varias veces, este es verdaderamente mi interés. Que lleguemos a escudriñar la palabra, para que a nosotros no nos engañen. Porque dice que va a haber muchos, que van a venir en su nombre, y que van a decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Bueno, mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Esto lo está diciendo, antes de comenzar la descripción de la contestación a la pregunta que ellos le hicieron. Porque a partir de eso, lo que él dice es, oiréis de guerras, y rumores de guerras, etc. Ya usted sabe, el verso 6, el verso 7, el verso 8, con el que vamos a continuar el día de mañana. Qué rápido se nos fue el tiempo el día de hoy. Pero que Dios le bendiga. Nos vemos mañana. ¡Gracias!